Hola amigos de YouTube, hoy venimos con una bomba informativa sobre el partido Vamos en El Salvador. Así es, se han destapado algunos secretos bastante jugosos que estamos seguros no querrás perderte. Gabriela Guzmán, una ex candidata a diputado del partido Vamos, ha sacado a relucir una serie de revelaciones que pondrán todo patas arriba. Así que quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Parece que la situación se está poniendo candente, ¿verdad? Una usuaria en las redes sociales preguntó a Gabriela si estaba desencantada con V. Y la respuesta que obtuvo fue más que reveladora. Gabriela respondió, yo solo digo las cosas como son y conductas antiéticas que han tenido nivel corrupción, que hablan no predican. No hablo más porque sí tengo pruebas. Pero da lástima ver mantenían una cara, uno hasta finalizó, votación, el escrutinio final, no aceptan que gente dé opinión diferente. La usuaria responde, lástima, porque dan la impresión de ser algo diferente. Gabriela vuelve a responder, pero no lo son. Solo los que sufrimos los maltratos, discriminación, aguantamos, sabemos que así es definitivamente. Gabriela respondió, pero no lo son. Solo los que sufrimos los maltratos, discriminación, aguantamos, sabemos que así es definitivamente. Y la usuaria le responde muy buena su aclaración. Este es el perfil de Gabriela de Guzmán, la ex candidata por la diputación de San Salvador. Parece que la cosa se pone más seria. La ex candidata continúa revelando detalles impactantes. ¿Sabías que fue eliminada de los grupos de WhatsApp del partido luego de perder las elecciones? Increíble, pero cierto. Como solo utilizan en partido, los eliminan sin avisar. Y compartía una imagen donde revelaba que el partido la había eliminado del grupo de WhatsApp. También compartía otra captura donde mostraba que estaba en el grupo también de nuestro tiempo por opinar, a estar en contra, porque no somos coalición, no apoyar partidos que le hicieron, vilencia política, hablan de democracia, eso no tiene nada. Hablan de nuevas ideas, tienen unas mañas que dejan mucho que pensar. También dejaba indicado que unirse con partidos que no van con principios del partido no se me hace correcto, por cómo atacan no dan el ejemplo. Así como esto, tengo muchas pruebas más. Y esto no acaba aquí. Resulta que el partido Vamos se dedicó a buscar líderes comunitarios para conseguir votos. ¿Y qué dice Gabriela Guzmán sobre todo esto? Es un verdadero escándalo. ¿Qué yuca decir en un escrutinio final la señora Xiomara Lazo decir ya tengo y tenemos plaza segura con Claudia Ortiz? ¿Ahora yo voy a creer que interesa ayudar, servir a los tecleños y comazagüenses? Jajaja, menos mal que yo nunca he comido de política, tengo mis negocios y trabajos. Al parecer el partido Vamos estaba buscando a líderes comunitarios porque esta señora al parecer era la líder comunitaria del movimiento Cusca Somos. Eso parece ya que es la información que proporciona en su perfil. Y hay más, parece que algunas compañeras del partido no estaban muy contentas con Gabriela y esto ha desatado una ola de críticas y revelaciones sorprendentes. Gabriela volvía a compartir información. Son tan patéticas Xiomara Lazo y Wendy Alfaro que el día del escrutinio final hasta hablando de Marcela Villatoro. Qué desgracia que ella entró. Obvio que iba a entrar. Si ella tenía votos, todo departamento de San Salvador, su curul era seguro. Comparación de ellas que se pegan a Claudia. Le tiraba también a su ex compañera Xiomara Lazo que al parecer es una candidata que va para alcalde de la Libertad Sur. También le mandaba un mensaje claro a Claudia Ortiz diciendo lo siguiente Un líder no se va a quedar en silencio de ver tanta injusticia, de ver cómo son de hipócritas. Un líder enseña, le gusta que otros crezcan, no envidia, mucho menos ve de menos personas. Eso no entienden esos círculos cáncer en los partidos políticos. Definitivamente el mensaje sabemos que es directamente para Claudia Ortiz. Y este otro mensaje iba directo al partido. Si me pongo a sacarle estrapos al sol, la población no vuelve a creer con lo que predican. Si no dan, maltratan, son unas arpías y serpientes como esperan cosechar. Lo que no siembran, hablan de Dios, solo toman vano el nombre de Dios, hipócritas. No solo mi hecho, cosas, sino más. Esto es lo que compartía Gabriela Guzmán. Y ahí lo tienen amigos. Esta es la última información que nos ha proporcionado Gabriela Guzmán sobre el partido Vamos en El Salvador. Sin duda una información muy importante y reveladora que ha proporcionado esta ex militante del partido Vamos, Gabriela Guzmán. Ya que al parecer, vamos, se aprovechó de que ella tenía muchos votantes y solo querían asegurar el puesto de Claudia Ortiz. Y por supuesto, ella no se quiere quedar callada y va a darles pelea. Va a revelar información importante del partido Vamos, ya que el partido muestra una cara totalmente diferente ante la población. Sin embargo, dentro hay un entramado que es totalmente diferente. Los salvadoreños estamos más que seguros que estos partidos políticos lo único que buscan es asegurar su curul para que de esta manera puedan seguir viviendo de los impuestos de los salvadoreños. Pero la población ya los conoce y sabe cómo son y no va a dejar que volvamos al pasado con estos partidos corruptos. Sin embargo, esta ex candidata por el partido de Vamos va a seguir revelando información y esperemos que sea información muy muy importante. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Déjenos sus comentarios, estaremos leyéndolos atentamente. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. Gracias.